Estoy feliz, feliz de poder visitar, te digo, las instalaciones, aunque nosotros en ese tiempo no conocíamos nada de esto, pero te digo, es como venir a mi segunda casa, yo siempre fui de la U, me salí de la U, fuerza básica, y terminé la U, para irme a México, donde ahorita yo no dedico, pero estoy feliz de venir aquí, un gustazo de conocerlos hasta ustedes, gracias por la invitación. Precioso, precioso recuerdo, te digo, porque para mí también era un gusto jugar, mi pasión era jugar fútbol, y más por la U, por el equipo de mis amores, y feliz, te digo, feliz, porque uno jugaba antes, porque te gustaba mucho esto, a mí me encantaba jugar, siempre soñé, soñé jugar en el Estadio Nacional, cuando era chamaco y todo, hasta que se me hizo, y ya después lo demás era nomás la diversión para mí. Imagínate jugar al lado de todos ellos, de Izaguirre, Ruto, Checho Navarro, que todos fueron seleccionados, casi, en el 62 fueron 8 o 9 los que jugaban en la selección, y extraordinarios jugadores, extraordinarios jugadores, muy buenos. Es un gustazo para mí que me hubieran dicho el Garrincha chileno, sudamericano y todo, pero él fue el número uno, él del Garrincha era un jugador extraordinario, fuera de serie. Siempre, siempre pendiente, sí, así que, desgraciadamente, te digo, este año no ha andado muy bien, pero yo creo que con este triunfo que tuvieron esta mitad de semana, a lo mejor ya les da un parámetro para volver a los triunfos. La U tiene una hinchada como pocos, como ninguno, y siempre los teníamos en las buenas y en las malas, nosotros también teníamos malas y siempre los jugábamos para ellos porque en todo momento estaban apoyando.